Hola, el día de hoy estaremos hablando sobre un testimonio con una I-220B que obtuvo su residencia. Quédate para que oigas esta historia real. Hola, es Nati. Le doy la bienvenida una vez más a nuestro programa de Legal en USA. El día de hoy estaremos hablando con una persona que recibió una I-220B. Él nos va a dar el testimonio, el cual cómo él pudo obtener su residencia. Le doy la bienvenida al señor Manuel. Manuel Lémez. Mucho gusto, ¿cómo estás? Encantado. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntame un poquito de cómo tú entraste a los Estados Unidos. Bueno, mi decisión fue una decisión difícil, pero la tomé un día 8 de julio del 2022 y viajé a México el día 10 de julio del 2022. Y el día 12 entré por San Antonio por Piedras Negras y me entregué. Estuve detenido hasta el día 15, donde fui liberado en El Paso con una I-220B. Y se me otorgó la sesión 212D-5A, que es libertad condicional, bajo supervisión por un año. Correcto. Me dieron cita para ICE, para el 25 de agosto, ya que me fue entregado un teléfono, donde tenía que diariamente tirarme una foto y enviarla. En mi cita en ICE, me fue recogido el teléfono y se me quitaron las restricciones que tenía de movilidad de 65 millas a la redonda. A partir de ahí, empezó mi vida en Estados Unidos. Ok. Cuando te entregaron ese documento, ¿qué tú sentiste en ese momento que viste que te estaban dando esa orden de la I-220B? Bueno, es que realmente cuando uno entra, que empieza a conocer y a informarse sobre las leyes de Estados Unidos, se da cuenta que es una de las situaciones más difíciles por las cuales uno puede pasar. Porque un I-220B corresponde a orden de deportación. Entonces, todo lo que hiciste, prácticamente, se te va a convertir en cero. Ok. Me imagino todo el desespero suyo, el ver que tenía ese documento en sus manos. Ahora, ¿cómo tú llegaste a la oficina del abogado Eduardo Soto? ¿Cómo fue tu proceso para poder conseguir el abogado correcto para este proceso que tú estabas teniendo? Quizás por la preparación que uno tiene y el conocimiento anterior de leyes, lo primero que yo hice fue hacer un análisis de un grupo de abogados de migración de aquí, de la Florida, buscando la posibilidad de quien tuviera una mayor preparación, un mayor conocimiento, una mayor oportunidad de ver cómo se podía resolver la situación de eliminar la orden de deportación. Mi primera visita, mi decisión fue con el bufete y el abogado Eduardo Soto, porque en los videos que yo estaba viendo en YouTube, fundamentalmente, había visto y analizado un grupo de entrevistas de otros abogados de aquí, de la Florida, donde incluso se referían a la sesión 212 de 5A, donde informaban que con ese documento era muy difícil obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. En mi primera visita con el abogado Eduardo Soto, con un carisma magnífico, me transmitió que no me preocupara, que eso era un parol por un año y que obtendríamos la residencia. Tuve mis reservas, mis dudas, pero realmente se convirtió en una realidad. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo se te tardó el proceso? O sea, ¿cuánto pasaste para que pudieras obtener esa tarjeta en las manos? El proceso mío fue más rápido de lo esperado, porque realmente nosotros preparamos el expediente aquí en la oficina unos días antes de cumplir el año y un día para aplicar por la ley de ajuste cubano y desde que se entregó en Chicago, en las oficinas de UCI de Chicago, hasta que me llegó en mi poder ya la residencia, demoró solamente cuatro meses. Desde que me hicieron, o sea, me tomaron las huellas y los datos biométricos, solamente se demoró dos meses y 26 días. ¡Wow! Bastante rápido fue ese proceso suyo. Yo pienso que sí. Sí, se fue bastante rápido. Ahora que tiene ya la residencia en las manos, ¿qué piensa hacer? ¿Cuál es su sueño? Bueno, realmente mi proyección de vida en primer lugar es poder traer a mi esposa y los niños pequeños y establecerme, establecer mi negocio, volverme a ser un empresario y lograr que el futuro para mí y para mi familia sea luminoso, como todos esperamos y soñamos en la vida. Claro, es muy bonita esas palabras que está diciendo en referente al sueño que usted tiene. Me imagino que hay mucha gente también que está en la misma situación suya y que quisiera tener el mismo sueño. Aparte de tu sueño y de poder traer a tu familia y ser un empresario en este país que te está abriendo las puertas y te abrió las puertas obteniendo una residencia, ¿qué consejo tú le das al resto de la gente que está en la misma situación que usted? En primer lugar, que no escuchen todo lo que en muchas ocasiones familiares, amigos, vecinos nos transmiten. Porque si nos dejamos llevar a veces por las opiniones y el desconocimiento que muchos tienen de las leyes en este país y de las potencialidades de muchos de los abogados de migración, como es el caso de este bufete de abogados y del doctor Eduardo Soto, nos rendimos. Y les digo que no se rindan, que siempre hay oportunidad de salir adelante. Yo recibí innumerables opiniones de que no iba a poder obtener mi residencia permanente por el hecho de tener una orden de deportación. Y sin embargo, hoy ya la puedo disfrutar y uno ve el cambio en la vida y las oportunidades que le abre tener una Green Card en este país. Muchísimas gracias, señor Manuel, por este testimonio que nos ha dado el día de hoy. Mucha gente lo van a oír y van a ponerse básicamente en tus zapatos porque hay personas que están en la misma situación. De verdad fue un placer haberte tenido el día de hoy en el programa. Muchas felicidades una vez más. Y por último quiero terminar diciéndole a todos los cubanos que entraron con la misma condición mía, que no pierden las esperanzas. Que aquí hay un bufete de abogados muy profesional. En el caso del paralegal Eduardo Gallego, que es el que hemos trabajado desde mi primer permiso de trabajo hasta ahora, muy profesional también, el cual no quería dejar de mencionar antes de concluir mis felicitaciones y que aquí estamos. Un ejemplo vivo de que sí se puede lograr la Green Card con la I220B. Ahora vamos a hablar con el paralegal que estuvo encargado del caso del señor Manuel, el señor Eduardo Gallegos. ¿Cómo estás Eduardo? Hola Nati, gusto estar aquí contigo. Qué bueno. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el proceso del señor Manuel? Bueno, el señor Manuel entró a los Estados Unidos en julio del año 2022. Él se presentó acá a la oficina luego de hacer bastantes investigaciones con relación a su estatus que le dieron cuando entró a los Estados Unidos. Después de mucha búsqueda, el señor Manuel había estado un poco frustrado porque había consultado a muchos abogados y le decían que del hecho de haber entrado con una I220B en un proceso de deportación, no era viable obtener su residencia. ¿Qué pasa? El señor Manuel entró con una I220B, pero le entregaron un parol interino como este que está acá. Cuando él viene a la oficina y conversa con el abogado Soto, el abogado Soto, bueno, siempre buscando las soluciones, él bajo su perspectiva, él entendía que este parol lo hacía elegible para la residencia. Obviamente el señor Manuel, luego de haber escuchado tantas opiniones negativas con relación a su estatus de entrada, tenía muchas dudas con relación al proceso, hasta que el abogado Soto le dio las razones por las cuales él era elegible para una residencia permanente. En fin, el señor Manuel volvió meses después, cuando ya cumplió el año de un día de presencia física acá en los Estados Unidos, y el 19 de julio del año 2023, del presente año, el Servicio de Inmigración recibe la petición del señor Manuel Lemes para la residencia permanente. Sorpresivamente para él, las palabras del abogado Soto se cumplieron y en noviembre de este año, cuatro meses después de haber aplicado a su residencia, el señor Manuel fue garantizado con el estatus de residente permanente de los Estados Unidos. ¿Fue bastante rápido? ¿Fueron cuatro meses nada más? Fue un proceso sumamente rápido, fue un proceso que empezó con incertidumbres de parte de nuestro cliente, pero afortunadamente y por la experiencia del abogado Soto, logró su residencia en un tiempo sumamente rápido. El cliente está muy contento por su residencia ahora que tiene en sus manos, gracias al abogado Eduardo Soto y a ti. Sí, claro, y no es para menos, y no es para menos, y bueno, queremos invitar a todas las personas que estén bajo la misma condición del señor Manuel, o que tengan una duda, y que hayan escuchado muchas opiniones negativas con relación a su caso, acercarse a la oficina del abogado Soto para que puedan tener éxitos en su proceso y puedan culminar como el señor Manuel, siendo un residente legal permanente de los Estados Unidos. Una pregunta Eduardo, el señor Manuel estuvo mencionando que muchos abogados le dijeron que él no podía aplicar a la residencia, ¿por qué? Sí, básicamente por la condición de haber entrado con una I-220B, con un proceso de remoción, y aunado a esto, el parol que le otorgaron al señor Manuel, su libertad condicional, era un documento que para aquel entonces, cuando el señor Manuel entró, no era un documento muy común, ¿ok? Incluso el documento del parol del señor Manuel se lo dieron en español, en idioma español, el cual tuvo que ser traducido para poder presentarlo ante el servicio de inmigración, y posteriormente el mismo ICE reafirma lo que es la opinión del abogado Soto y recientemente pudimos ver que a principios y mediados de este año ICE comenzó a enviar este mismo tipo de paroles a las personas que habían llegado más que todo con I-220A, pero este era un documento que se otorgaba, como digo, más que todo a personas que entraron con una I-220A. Es un caso raro o atípico que se le otorgue a personas con I-220B en un proceso de remoción, pero no imposible, como vemos en este caso del señor Manuel. Claro, ¿en qué, más o menos, en qué fecha entró el señor Manuel? En julio, en julio del año 2022. ¿2022? Julio del año 2022. Recientemente. Incluso el señor Manuel visitó nuestra oficina antes de cumplir el año de un día de haber entrado a los Estados Unidos, todavía no era elegible para aplicar a su residencia, y precisamente lo que se hizo para esperar el tiempo prudencial para aplicar a la residencia, optamos por solicitarle un permiso de trabajo para que no estuviese sin ningún documento legal basado en su orden de supervisión, ya que él estaba bajo una orden de supervisión que viene a raíz de este proceso de remoción de los Estados Unidos. ¿Qué viene ahora después de que él obtiene su residencia y esa orden de supervisión? Ok. Inicialmente, nosotros notificamos a ICE, en la sede de Miramar, que es donde tiene la orden de supervisión el señor Manuel, la condición, el cambio de estatus del señor Manuel, para que dejen el registro de que efectivamente ya esta persona tiene la condición de residente legal permanente y, posteriormente, ellos van a desestimar lo que serían estas órdenes de presentación. Estamos aún a la espera de esa confirmación de parte de ICE, pero esperemos que llegue pronto. Pronto. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, hasta el día de hoy estamos con el señor Eduardo Gallegos. Una vez más, gracias por estar en nuestro programa. Gracias a ti, Nati. Un placer. Gracias. 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 Gracias.